Sí, creo que se puede sacar la ropa, ¿no? A ver, decidí ver Ah, bueno YouTube me cancelará por esto, ¿no? ¡Ah, se los cagaron! Trae un short debajo ¡Ah, se los cagaron! No, se cagaron todo ¡No, pero qué spoiler, weón! Se fijan que tiene Ethergear en la pierna, weón ¡Ja, ja, ja! ¡No, no puedes hacer eso, weón! ¡Qué carajo, viejo, tiene la marca del catdipper! ¡Ja, ja! ¡Qué hijos de puta! No te lo puedo creer ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buen spoiler, weón! Este es el mejor spoiler que he visto, weón ¡Ja, ja, ja! ¡No, qué hijos de puta! No me había dado cuenta, weón Te juro que no me había dado cuenta, weón ¡No, no te lo puedo creer, weón! ¡Ja, ja, ja!